Cuando tú decides asumir que la persona es culpable antes de un juicio, tú te has convertido no en las nietas de las brujas que nos quemaron, te has convertido en las nietas de las que denunciaban anónicamente a esas brujas. Tal vez un sacrificio te hará feliz, recuerda al enemigo que tienes aquí, tú tienes el poder para satanizar, tan solo tu palabra puede destruir. Típico sábado ir a tomar con amigos, mañana es domingo da igual, las típicas máscaras todos faroles bebidos, mañana ni se acordarán, en este contexto perfecto pa'l caos un chico tomándose un mezcal, cruzó la mirada con ella y guau, quedó encandrado y quiso charlar. Que hola, que como te llamas, la típica chachara para ligar. Grandiosa su suerte de racha, tal vez hoy el plan si le funcionará. Me llamo Roberto, le dijo usando la voz más grave que tenía, y ella no veas que no lo dejaba de ver con una gran sonrisa. Ya no les hago el cuento largo, ellos terminaron en algún hotel, no sé dónde, y ni el whatsapp se pasaron, no estaba planeado en volverse a ver otra noche. Todo pudo terminar ahí, más no fue así, él ni se lo espera. Ella se retracta del deslice, busca su perfil, hasta que lo encuentra. Roberto se despierta con jaqueca, la resaca tan intensa, duele su cabeza taladrándolo, voltea para ver a aquella nena, pero ya no estaba cerca, se había ido abandonándolo. Notificaciones a montones y mensajes con insultos sin sentido le llegaban, se palidecieron sus colores cuando vio que aquella chica lo acusaba de violarla. ¿Qué? Es la casa de brujas, no importan las dudas, tan solo el ritual dejatorio. En la casa de brujas, no importan las pruebas, tú quema al chingo expiatorio. Tal vez un sacrificio te hará feliz, recuerda al enemigo que tienes aquí. Tú tienes el poder para satanizar, tan solo tu palabra puede destruir. Si la casa de brujas te llega y te quema, no hay presunción de inocencia. Esta casa de brujas es solo una moda y a la libertad desintegra. Ni hombres ni mujeres son pura maldad, gritar una mentira no la hará verdad. La nueva inquisición ya tiene tribunal, hay que seguir en la batalla cultural. Vamos a volver, contextualizar, les explicaré de horas atrás. Ella tiene novio pero no se lleva nada bien. Ella tiene celos, piensa que se engañaba por él. Él superjuraba que jamás le hizo nada malo, ella no creía nada ya. Ella argumentaba que otros exes ya la han traicionado y por eso nunca confiará. Eso no es mi culpa, le reclamó aquel. Vete a la mierda, le contestó Giselle. Y luego se fue, se desconectó. Fue culpa de él, ella lo pensó. Giselle siempre tuvo problemas de ira, ni la terapia servía. Giselle siempre tuvo problemas de ausencia, nunca logró estar plena. Giselle siempre quiso sentirse importante, nunca logró integrarse. Un día Giselle dio con la panacea en un taller feminista. Y muy empoderada, venganza, clamó. Con el primero que la vio se fue a la cama. Más luego de follar, mucha culpa sintió. ¿Qué tal si sus amigas ya después la delatan? Eureka, la idea llegó de repente. Recuerda que a la víctima no hay que cuestionar. Qué pena Roberto, pensó en su mente. Y puso en sus redes, me acaban de violar. Es la casa de brujas, no importan las dudas. Tan solo el ritual vejatorio. Seré la casa de brujas, no importan las pruebas. Tú quema al chingo expiatorio. Tal vez un sacrificio te hará feliz. Recuerda al enemigo que tienes aquí. Tú tienes el poder para satanizar. Tan solo tu palabra puede destruir. Si la casa de brujas te llega y te quema. No hay presunción de inocencia. Esta casa de brujas es solo una moda. Ya la libertad desintegra. Ni hombres ni mujeres son pura maldad. Gritar una mentira no la hará verdad. La nueva inquisición ya tiene tribunal. Hay que seguir en la batalla cultural. No hay presunción ya tiene tribunal. 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 No hay presunción ya tiene tribunal.